El ex guardameta profesional Ríder Melgar comienza una nueva etapa en su carrera deportiva ahora como entrenador de arqueros en la escuela de fútbol Pelotetrapo. El guardameta cruceño quien estuvo varios años aportando al fútbol pandino Ríder Melgar hoy pasa por una nueva etapa en su carrera deportiva, esta vez trabajando en la formación de arqueros en la escuela de fútbol Pelotetrapo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Es directo! ¡Dale! ¡Levantate! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos! Estamos en una nueva etapa de la vida, ¿no? Tenemos que devolver un poco de lo que hemos aprendido en el fútbol de verdad que ahora es mi nueva etapa de entrenador de arquero por cosas de la vida, ¿no? Que me lesioné y no pude recuperarme no he podido recuperarme. Estoy trabajando, ¿no? Enseñando a los niños aquí y agradecido, ¿no? Conmigo que me abrió las puertas de la escuelita, ¿no? Trabajando más de un mes y medio en la escuela Pelotetrapo Melgar nos habla de esta nueva experiencia como entrenador de arqueros. Mira, aquí estoy trabajando algo de un mes y medio, casi ya dos meses. Es una linda experiencia, ¿no? Porque aparte que estás enseñando y te hace recordar, ¿no? Cuando vos comenzaste, todos hemos empezado así de cero. Hay niños que no sabían nada, ¿no? Cuando yo llegué hace mes y medio, un poquito más. Y alegre, pues, porque hay niños que también que aprenden rápido. Tengo unos chicos acá que trabajándolo van a dar mucho fruto, ¿no? Son buenos arqueros, buenos niños. Además que a Rides Melgar entrenando en categorías inferiores le trae a la mente su infancia en el arco. Sí, pues, escucha, vos sabés que todos hemos pasado por esto. Todos hemos pasado de no saber nada, a atajar en un estadio, a atajar en la liga, a atajar Simón Bolívar. Y es lindo, pues, ¿no? Te hace recuerdo y más que tenemos que devolver, ¿no? Un poco lo que hemos aprendido, lo que el fútbol nos dio. Y peor si tenemos hijos, ¿no? Nuestros hijos vienen atrás de nosotros, viendo lo que nosotros hicimos y viendo lo que seguimos haciendo, ¿no? Atención, se va a venir el disparo rematorri del Melgar. El guardameta Melgar, señoras y señores. Es gran tapada del cuadro de universitario. Luego la reiteración, grande líder Melgar, señoras y señores, para evitar la caída de su arco. Melgar en la gran tapada de este remato entero libre.